hola cómo están bienvenidos otro hola cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo de su compita alexis espero que se estén pasando muy bien y bueno pues en este vídeo voy a hacer una broma y una sorpresa porque pues hoy llega lupita de méxico y lupita y su hermana hermanita y los reyes los reyes este santa claus les dejaron algo pero yo les voy a hacer una broma de que no le dejaron eso no dejaron los regalos sus regalos pero yo le voy a hacer una broma de que son otros regalos no los que le dejó santa claus otros y les voy a poner una fruta oa ver qué encuentro allí y a ver cómo reaccionan porque aquí están los regalos pero pero quiero ver cómo reaccionan al ver que no son juguetes o algo así y también voy a esperar a que llegue marquitos de méxico para para grabarlo él también la melisa y aquí están los 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 regalos este es de de en milín del pita de marquitos marquitos y mel así que quédense en este vídeo porque se va a poner muy bien y suscriban y tengo que ser más fortana japonés y el guiches en for everything lo que hizo aquí ya tengo los regalos los disques regalos para lupita va a ser éste no será un buen software y la fecha esto es para lupita y para emily va a ser una guayaba así que vamos a rapear eso ya terminé esta no está bien hecha pero pues ahí ahí está y ahora este ahorita voy a hacer el de lupita va a estar muy mejor más o menos pero este de aquí y está y también ahorita voy a ir al panda express porque ya vienen y me dijeron que les voy a comprar comida y ahorita ya salí pero en que siento que no voy a alcanzar a a forrar el otro del regalo bien si lo pondré en una bolsita mejor el de lupita porque ya no me va a gastar el tiempo el regalo de lupita lo va a abrir y va a decir una quecha esta y esta y lo echan aquí pero ya cuando vuelva pues aquí por aquí estos hagan de cuenta que va a ser los de su casa ya cuando van aquí luego le vamos a dar esos pero ahorita ya me voy o ya un pollo y llegó santa claus oye, ya llegó santa claus llegó santa claus este es para ti ábrelo de aquí ahí está y no porque está trabajando oh my god que es ah es para ti tuyo correle ok ahí está que es oh my god un iphone un iphone no es un iphone que es es una comida que es eso es mermelada y eso y esta es una cacha ajá te gustó tu regalo bien que más un billete no una cajita jajajaja para regalos no es un regalito bonito no tiene una cacha ya que no tiene nada es que se lo robó santa claus ya que estamos ay que cara de felicidad pues al parecer a ninguna les gustó su su este su sorpresa su regalo así que pues cuando vengan les vamos a dar su regalito a ver si ese sí les gusta traigo la boca azul porque ando tomando una cerveza ya llegaron acaban de llegar y ahora sí les voy a poner sus regalos aquí para ver qué opinan ahora sí puedes venir para acá al pocito cierra los ojos y dale la vuelta por allá tú también ahí está ven aquí ahí está abre los ojos ahora es el mío este era este es para ti y este es para ti y abranlo 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 no tira 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 am Boot tira 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 Spike tira ¡Muéchalo! ¡Mami, es un carro! Es un carro. ¿De qué? De Barbie. De ti, de tuyo. Mira. ¿Qué te salió a ti? Una muñeca para meter al baño. ¿Para bañarse? Sí. ¿Me lo das? ¿Me lo das? ¿No lo quieres? Es mía. Mira. Ay, ya no lo das. Es mía, ya no lo das. ¿Está con la esta? Sí. Pero con cuidado. Múchalo, múchalo, múchalo. Mira. Mira. ¡Méste, compa! A ver, hámelo ahora. Súbete con ella. No, pero acá lo vas a quebrar. A ver, quítalo. ¿A poco de Santa Claus lo trajo? Sí. ¿No te gustó tu primer regalo que te trajo Santa Claus? No, no es cierto. No, no es cierto. No, no te gustó. Sí, me gustó. No es cierto. Sí, es cierto. ¿Te gusta más este? Sí. Vete, vete. Ya casi, ya casi. Espérate. Vamos a manejar Barbie. A ver. Subete. Mira, se va a subir. Mira, mira. Lo vas a quebrar. A ver, ven y deja tu monito. Mira. Mira, tu monita. Tu monita. Ay, tú bonita. ¿Ya quieres abrir tú también? Sí, no, es que necesitas. Por favor, chala. Sí, no, es que necesitas. Sí, no, es que necesitas. Sí, no, es que necesitas. Ok, eso ya le dimos los regalos a Lupita. Ahora, cuando llegue Marquitos, les grabo. Yo me voy a dormir. Así que, good night. Y les miramos cuando llegue Marquitos. Suscríbanse. Hola, ¿cómo están? Este, ahora, este, ya vamos a ir por Marquitos, pero primero vamos a ir a chequear el carro, porque vamos a ir, vamos a ir a recogerlo a él, allá para, para, para TJ. Y pues ahorita voy allá para su casa, por el carro y de ahí nos vamos a ir. Así que, jugamos. ¿Cómo es el pollo? ¿Qué huele? Sí, ahorita. Ah, ya vamos a componer Dizzy Beauty. Mira cómo lo trae. Vamos a ir. Aquí vamos en el, ¿cuál es el? Quince. ¿El quince? ¿Por rumbo a sur? ¿A sur? Por rumbo a sur. ¿Cuántos teléfonos? Claro. ¿Cuántos teléfonos? Ahí está el océano pacífico. Y allá están los barcotes. ¿Dónde vas? Eh. Ay, mira que... Ya, ya llegamos al, 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 CBX. ¿Se ve bien el metido ya? Eh, lleva el avión. Ey, ey, ¿qué vamos a hacer aquí? No, este, vente aquí. Este, parece un nuevo rojo. Este, aquí se entra. ¿Dónde está? Por allá se sale, no sé. ¿Con quién creen que estamos ahora? ¡Eh! ¡Ah! ¡Allá! Y con este chiquillo. ¿De dónde vienen? ¡Cállate! ¿De dónde vienes? En Chocan. ¿De Guadalajara? De Guadalajara. ¿Qué te dejaron los reyes allá? Un patín. Es almohada. Es almohada, feo. A ver. ¡No! Esta me la... ¿Y dónde el pulpito? ¿Dónde el pulpito? Sí. Es donde se quedó allá. ¡Ah! A ver, almohada, enséganme, almohada. Ahí está yo, pasito de... Ahí está al revés. ¡Ah! ¡Ah! Acá con Meli. ¿Qué te pasó en el ojo? ¡También, hermano! Se caía y se... Me gusta el barandal. Esta es bien chinita. ¿Cuál barandal? De... De pierro. ¡Ay, Meli! ¿Ensalada? ¡No! Sí. ¡No! ¿Y si una ensalada para ti? ¿O una de pollo? ¿Y otra número 12? ¿Sí? ¿Riquitos? ¿Riquitos? No. ¿Para ti una de pollo? No. Sí. Gracias. Este, pues yo ya me vine aquí porque tengo que hacer la tarea. Tengo que entrar a la clase. Pero ahorita va a venir Marquitos y ahorita pues les vamos, les voy a dar las sorpresas. A él no, no le voy a hacer, a dar otra cosa porque pues estoy medio ocupadón, pero... Pero ahorita que ya se los damos... Ok, eso como pudieron ver ya llegaron y les voy a traer los juguetes aquí para que los abran a ver cómo, a ver qué les parece, a ver si les gusta. Así que quédense. A surprise for you. No te recarguen, ya te dije. A surprise for you. For you and for Meli. ¿Ya la quieres ver? ¿Al rato? ¿Ya? Ya. Vete, vete. ¿Qué te dejó Santa Claus allá en tu casa? Nada. Ay, te portaste mal. Pero es porque no puse el pinito. Es porque te portaste mal. No puse el pinito. Te portaste mal. ¿Y el pinito qué importa? Sí. Marquitos, ven. Marquitos, ven. Ven, ven. Traete a Meli, traete a Meli. Meli, ven. Ven. Pónganse allí. Pónganse allí. Pónganse allí. ¿Para qué? Tenemos una sorpresa. ¿Este es para Meli? No, 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 no. Ábrelo, Meli. Este es para ti. No, déjale a Meli que lo abra. Ábrelo. Mira. Y me dice por qué no lo voy a abrir. Mira. Ella no sabe. No, pero a ver. Ella no sabe. Ya, no, no, no. Ella no va a abrir. Déjalo que la abra. Ábrelo. No, le voy a ayudar un poquito. Mira. 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 No veo que te duermen con el chipón. Y a ver, abre todo esto también. A ver. A ver. Mócalo, mócalo, mócalo. Sí. ¿Te gustó? A ver. Ábrelo, ábrelo, con fuerza. Ábrelo. ¿Son los regalos de Santa Claus? Sí. ¿Qué le gustó más a Meli? A mí me gustó más. No, espérate, espérate, espérate. Déjate, saco una foto. A ver. Este es mi regalo de... Esto es lo que me trajo Santa Claus. Sí, a ver. Es muy... Ay, qué bonito. O sea, miren. A ver, ábrelo, ábrelo. Ábrelo, ábrelo los carros. Vamos a jugar con esta por ahí, ábrela. Ábrelo. Sí, se la voy a enseñar a mi mamá. Ah, mira lo que me dejó hasta acá. Ábrelo. Ábrelo, éste era. ¿Cuál te gustó este? No me gustó este solo. Ya vamos a abrir los carritos de embarquitos. ¿Vieron? ¿Vieron qué bonita? ¿Vieron? Este está bien bonito. Juega. Rón. Y rón. Y rón. Rón. Rón, rón. Le gustaron más estos carritos que la bonita. ¿Te gusta esta bonita o no? ¿Sí? Sí. ¿Te gusta la bonita? No. No. Ay. Rón. ¿Eh? Mira. Sí. 3 3 3 4 4 4 3 3 4 5 ¿Eh? ¿Qué está? Anda grabando la vista a ver si se que... ¿Qué? ¿Son dos? Bueno espero que les haya gustado el video Este es un poco largo pero pues así mismo Y este muchas gracias por ver el video Y pues dejen su like, suscríbanse y comenten ¿Qué les pareció? Gracias por ver el video, bye